La mayor parte de maltrato se vive en los supervisores. Y yo creo que con esa serie la gente va a aprender a defenderse, o sea, a no dejarse pisotear, porque las personas lo único que quieren en una zona franca es pisotearte, como que no vales nada. Y yo creo que el hecho de que no seamos estudiadas ni preparadas, nosotras somos personas valorosas y valemos como personas. Y quiero decirle a todas las personas que sepan defenderse y que no se queden calladas. Un día, casualmente, como yo soy inspectora de líneas, yo camino en las líneas revisando las piezas, me encontré a una operaria, pero ella me asustó prácticamente porque ¡Ay, muchacha, yo te vi en la tele, yo te vi en la tele! Y le digo yo, ¡Ah, sí soy yo! Salgo en un programa, le digo yo, ¡Sí soy yo! Pero me asustó porque a ella no le dio pena, gritaba, ¡Ay, muchacha, yo te vi, yo te vi! Y pues me gustó mucho, me gusta la experiencia que se vive.